Intro 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 ¡Voy y vendemos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Adelante ¡Ahhh! 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 Bueno tías, ¿está tu padre chico? Mi padre murió hace años. Eh, eh, eh. No, no, da igual, no pasa nada. ¿Cómo viene igual que mi padre haya muerto? Perdón, lo siento, empiezo de nuevo, estoy un poco nervioso. ¿Tiene usted a DSL? Puede ser. Le aseguro que le rebajo la factura de su teléfono hasta en un 50%. No lo creo. Si quiere usted, me invita a pasar y se lo demuestro. Bueno, está bien. Pase. Eh, bonita decoración, eh. Se nota el toque femenino, la verdad. Bueno. Tiene usted por ahí alguna factura de su compañía. Se la están metiendo doblada. De estos casos me he encontrado... Y lo he comprobado hasta mañana, eh. Aquí llegan 10 gigavoltios. Mire. Le están cobrando 40. Doblada se la están metiendo. Dime. ¿Han de usted en la letra pequeña? Dime. Aquí donde están las trampas. Dime. Dime. El IVA. Que si el móvil, que si los... Mi compañero le rebaja el 20% Un 20% no es nada Tranquilo, tranquilo, el 50, el 50% La mitad Eso está mejor Le aseguro que mi compañero... Un momento Firmaré ese contrato Si me responde a estas preguntas ¿Cuál es la mejor película de la historia del cine? ¿Star Wars? ¿Hay otra? No, 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 por supuesto Me encanta Mr. Spock Está bien Y le haré la segunda pregunta ¿Cuál es el mejor cantante de España? ¿Nino bravo? Bueno, bueno, voy a ir sacando el contrato ¿Le apetece un té? No soy yo mucho de té, si tiene un tila El té Ya Porque no tengo tila No se preocupe, gracias ¿Azúcar tomará? Sí, por favor Le gustará dulce, ¿verdad? Sí, sí Cuidado Bueno, pues dentro de dos semanas La instalación El router Va a quedar usted contento con el contrato Aparte del dinero que se va a ahorrar Eso espero Téngalo en cuenta Va a poder usted bajar hasta su capítulo de... ¿Cómo es este de Mr. Spock? Beba, beba, beba Uy, se está manchando, hombre Se está manchando Dese prisa que se enfría Que se enfría No, no Termineselo porque Lo mejor está en el final Me saca un número de atención al cliente Si la factura tiene algún problema Un chulo, vaya No sabe cuánto lamento no haber tenido tila No, no Está bien Está abierto Ya, ya, ya Seguro que va a quedar usted Súper contento Se lo ha oído muy rápido Y creo que le queda Aún Lo que va a quedar Tranquilo Díneselo porque Lo mejor está en el final Rápido, rápido Levelista Si Está lo mejor Eh, si Eh, los mejores profesionales Ha tenido un día duro, ¿verdad? Bastante Pero Estoy a tu ventera disposición Ya lo estoy viendo Dos, 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 dos corazones y un destino El mismo camino ¿Te has despertado ya? Veo que sí Te voy a decir yo a ti ¿Quién es el mejor cantante de España? Norberto Juan Ortizos Borne Bertín Osborne Cantante, actor y presentador Hijo de aristócratas Ostenta el título del conde del donadío de Casasola ¿Sabes dónde está? Yo tampoco Pero tiene que ser un lugar precioso Nació en Madrid Pero pasó la mayor parte de su vida en Jerez de la frontera De ahí su arte y su gracia Con 16 años Dejó los estudios Y abandonó su casa Empezó a ganarse la vida como pudo Vendiendo seguros Como agente inmobiliario Cantando en discotecas Luchó siempre Contra su apellido En su nombre propio en la vida y en el mundo del despertar Ha grabado más de 20 discos Los tengo todos Ha presentado tantos programas El preferido para mí es Los scavengers Era un programa Con un formato Bastante arriesgado Y también de futurista Con un alto presupuesto Que inexplicablemente No duró más de 4 programas Y además Se ha tenido que rincar de días Y ahora resulta Que un juez gracioso Pretende empañar la relación Que Bertín y yo tenemos Desde hace años Con una simple orden de alejamiento Por acoso Por acoso Por acoso ¿Sí? No, 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 no No quiero hablar con ningún negociador Ni intermediario Ni nada Así que me ponen con el juez Hablen con él Que cambie... Que... Sí, yo espero Yo espero Yo espero Pero... Acoso Acoso Pero vamos Que hay de legal En que un amigo Llame a otro amigo A las 5 de la mañana Si tú llamas a tu amigo A esas horas Y no te lo coge Pues lo normal es que te preocupes Y vayas a su casa A ver si le ha pasado algo Y te lo tocas a la puerta No te abre Pues lo lógico Es que salte en la tapia Drogas a los pastores alemanes Subir hasta el segundo piso Escalando Para la ventana Y entras a preguntarle Si le ha pasado algo Y resulta que es Acoso Acoso A mi no me la van a meter Doble ¿Cómo? No, 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 no Yo no voy a liberar Ningún rehén Hasta que ese juez No retire la orden De alejamiento Sí Es mi última palabra Necesito relajarme Norberto Rí Salgo la mano de Norto No le va a pasar nada ¿Me se oye? Saca Rí Salgo y salgo Y no le pasará nada Oiga ¿Cómo es que han llamado a la policía? ¿Le dije que no hicieron Ninguna tabucería? Oiga mami Yo quiero hablar con el juez No, no, no Claro Aquí tengo al rey Puede que me dure poco tiempo A ver Pásame a su superior Un 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 No, 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 no El superior Sujátame Sí, sí, sí Sujátame Sujátame Va a ser un momento Siga ahí Entiéndame señorita Y oígame bien Esta policía que hay al lado de mi casa Debe abandonar ahora mismo mi propiedad De lo contrario El rey perderá la vida Así que llame al juez Y haga que rectifique la orden de alejamiento Porque no estoy bromeando Me oyen No bromeo Voy muy en serio ¿Me han tocado? Sí, sí, sí Lo voy a dejar Pero ya me al juez Pero que has hecho Te lo has bebido todo Te vas a poner bien 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 Ay, 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 tranquilo 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 Todo va a salir bien Todo va a salir bien Ay, ay, Bertín Bertín Saca, reír, salve y salvo Y no le pasará nada Acabar con esto No le pasará nada Confíe en nosotros Sargento, denme una puta vida Oye, voy a meter A perderte No 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 Dentro de ti hay una estrella Si lo deseas brillará Dentro de ti hay una estrella Si lo deseas brillará Dentro de ti hay una estrella Si lo deseas brillará D Mark Di lo deseas brillará Dio No 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 Gracias.